Bueno, cuando conocí a Karen, tenía yo menos, ¿no? ¿23? ¿23? Le llevo ocho años, ocho y medio por ahí, ¿no? Y este... Ingrid Coronado enfrenta críticas intensas después de la polémica entrevista con Alex Sintek y su esposa, Karen Coronado, quien es la hermana de la conductora. En el estreno de su podcast, Sintek reveló detalles sobre los inicios de su relación con Karen generando controversia al confesar que la conoció cuando ella tenía 15 años y él 23. Las redes sociales rápidamente reaccionaron, señalando a Ingrid Coronado por aparentemente trivializar el tema del grooming y normalizarlo. Usuarios expresaron su desacuerdo, comparándola con Florencia Guillot, una influyente figura que estuvo involucrada en un caso similar con Paulina Florencia y Mau Cuevas. En Twitter, la crítica fue evidente, con muchos internautas desaprobando la actitud de Ingrid Coronado frente a la revelación de Sintek sobre la relación con su hermana cuando era menor de edad. Se expresaron preocupaciones sobre la romantización de una conexión entre un adulto y una menor, algunos usuarios calificando la situación como grooming y manipulación. Las voces críticas subrayan la importancia de abordar con seriedad estos temas, señalando la incongruencia percibida en la actitud de Ingrid Coronado, quien, según algunos comentarios, estaría normalizando y aplaudiendo una relación que involucra a un adulto y a una menor. La controversia persiste en medio de llamados a la reflexión sobre la responsabilidad en la manera en que estos temas se presentan públicamente. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Mauricio Martínez critica a Carlos Rivera después de que Antonio Berumen asistiera a la fiesta del bautizo del hijo del cantante. ¿Quieres saber qué le dijo?